Muy buenas noches tengan todos y todas, de verdad quien no recuerda los encontronazos protagónicos del señor Julio Borges en la Asamblea Nacional. Aquel cheque que sacó el diputado Diosdado Cabello y subió al estrado el señor Julio Borges faltando el respeto al señor Fernando Soto Rojas. También esos encontronazos, cuando en la memoria cuenta del presidente Chávez y salió ese famoso Aglano Casamosca que fue a María Corina, pero también él dijo lo suyo. Y en los últimos meses han pasado situaciones, hasta le suspendieron el derecho de palabra por su actitud poco ética en la Asamblea Nacional. Pero yo creo en la reivindicación, tal vez en la humana, no en la política, no. Veamos estas palabras muy sentidas del señor Julio Borges al señor Diosdado Cabello en este topocho a la una. Y ya volvemos con más de zurda conducta. Este segmento es auspiciado por... Restaurante, el pelo es talico. Calle Hernié, ni es calle ni es avenida. Hola amigos, ¿qué tal todos? Bienvenidos a su programa. Mira, bollitos mal amarrados, no hay que ir a la silla. Bienvenidos a su programa, te lo recuesto de una. Digo, pocho a la una. Hoy con un entrevistado muy especial, el diputado de la Asamblea Nacional, el CINCEJ venezolano, Julio Borges. ¿Qué tal todo, Julio Borges? Julio Borges, las mesas de diálogos tal vez no han dado el resultado inmediato que ha querido el pueblo venezolano. Pero estas encambios no deberían funcionar para que te acerque más al diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Claro. Reconciliación significa arrepentimiento. Tiene que haber una transformación de la persona para dar ese paso de reconciliación. Si Diosdado Cabello promete que no te va a quitar más el derecho de palabra por tu actitud deplorable en la Asamblea, ¿tú serías capaz de pedirle disculpas públicamente? Ojalá y espero de corazón que sea algo de corazón que lo haga. Vamos a hacer un ejercicio teatral en este momento, querido Julito. Imagínate que yo soy Diosdado Cabello y me vas a pedir disculpas en este momento. Eso sería lo ideal. Comencemos entonces pidiéndole disculpas a Diosdado Cabello. Si yo te he insultado a Diosdado Cabello, si yo te he golpeado, si yo te he humillado, si yo te he perseguido, y te digo, bueno, vamos a hablar ahorita a Diosdado Cabello. Somos amigos. Y me dio un proceso de Diosdado Cabello. Yo te pido disculpas por lo que ha pasado. Yo quiero cambiar en las cosas que he hecho mal. Viste que sí se puede dar el paso, Julito. Imagino que te debes sentir mejor en este momento. Espero que no te asustes cada vez que lo veas en la Asamblea Nacional. ¿Qué crees tú, como diputado de la Asamblea Nacional, que está buscando la exdiputada María Corina con esto de las sanciones y los correos electrónicos? Una bola de plata. Un millón de millones de dólares. Es decir, un millón seis ceros más seis ceros más de dólares. Pero ese dinero va a la cuenta de quién. Yo no creo que María Corina esté inmerso en todo esto, Julio. Yo tengo la cuenta, aquí te la tengo. Y cuando los senadores estadounidenses dicen que harán una partida de cinco millones de dólares para que se mantengan las protestas en la calle, esto no es una forma de contraprestación social. No vale, regalos puros y duros. ¿Se puede ser más descarado aún? Literalmente. Si nos ganamos la lotería y pedimos prestado en el banco y despalillamos los reales. ¿Qué opinión que merece que la señora Tintori se la pase viajando internacionalmente ahora pidiendo una especie de apoyo para su marido preso y se la pase en una sola lloradera? Julio, hay que tener dignidad, de verdad. Bueno, veamos los Twitter. Julio Borges, esto es lo que paga este programa. Además, podemos ver por aquí que la gente comenta... Hay una pregunta que te hacen aquí en el Twitter, que pregunta, ¿por qué Patricia Poleo te dice que tú eres un pajugo? Señores, y la semana que viene, no se pierda el Topocho porque viene el nuevo video de María Conchita Alonso. De verdad, un estilo profundo allí sobre hasta mi eco, de verdad. Hasta aquí el Topocho de esta semana.